No me pidas que te quiera Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando En tu amor a mi manera Todo lo que yo he soñado Son tus divinas caricias Tuve que pagar al brisia Por ser el afortunado Toda la felicidad Se ha quedado aquí en mi ser Ahora sé lo que es querer Sin mentira ni maldad No me pidas que te quiera Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando En tu amor a mi manera Toda la felicidad Se ha quedado aquí en mi ser Ahora sé lo que es querer Sin mentira ni maldad No me pidas que te quiera Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando En tu amor a mi manera No me pidas que te quiera No me pidas que te quiera No me pidas que te quiera No me pidas que te quiera